¡Hey, hola! ¿Qué pasa? A continuación podréis ver todo lo que podréis encontrar aquí en el canal de Damienvir Venga, estoy tan emocionado que es que me voy a levantar y quito esto todo me lo quito y me tiro Bueno, aquí tenéis este delicioso sushi de todo unos postres geniales vamos a dejar el sushi Como podéis ver, tiene una bonita caja y que ahora abrimos en los pedazos para y clic Bueno, todo por por la familia Por la familia El apio es tremente, cabrón ¿Lo has bañado con el alcohol o qué? Un poco posible, ¿eh? Un poco santís Pero un poco, ¿no? Sí, todos, ¿eh? ¿Dónde quieres ver? Ahora estamos en la boca del globo Sí, sí, sí Están rodando, ¿eh? Ya no lo paro, ¿eh? No hay que ver Corcen No No Y en el número uno Un disco que no puede faltar en vuestras casas El disco que lo cambió todo ¿A que no sabéis qué disco es? Yo seguro que estoy convencido de que no lo vais a vivir Bueno, estoy hablando de Fernando Esteso, pedazo de disco, mariquita, vallolley, sevillanas, tartamudas No puede faltar en vuestra colección Es broma, ¿cómo va a ser Fernando Esteso? ¡Hago la vuelta! ¡Es buen chico, pero un poco gilipollón! ¡Gracias!